Bienvenidos a su canal Hoy vamos a hacer un tutorial de como se pizca la fresa Lo que necesitan es uno de estos Esto se los da el mayordomo Y estos materiales Todos los materiales se los pueden pedir a su mayordomo Y vamos a empezar Estos son los canastos Llevan 8 canastos Así que vamos a empezar Lo primero que tienen que hacer es Agarrar la planta de este modo Para así descubrir la fruta Y cuando tengan la fruta con esta mano O con esta también se puede Lo que tienen que agarrarlo así Y doblarlo Porque es donde están quebrando el lente Y lo que queremos es quebrarlo ¿Qué pasa si lo jalan ustedes? A veces se les sale esto Y es lo que no quieren ellos Y como de este tamaño Este está muy pequeño Lo pueden tirar al suelo Ustedes pueden agarrar de tres frutas Así como También tienen que llenar esto Al puro ras Lo de abajo No importa como esté acomodada la fresa Aquí lo importante es que esté empacada Lo que está arriba Para que sea presentable Así como le estoy haciendo Esta está pequeña Y tienen que buscar tamaño Para que se acomode bonito Que no se me ayude Que no se me ayude Sí, que no se me ayude Ándale Así como está este No tiene que estar perfectamente bien Así más o menos Algo pasable Sí 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 Ahora les voy a poner otra muestra Y vamos a ver Lo que estoy haciendo es llenar primero todo lo de abajo ya después arriba ya es donde van a empacar como esta quedo muy afuera pueden agregar una más pequeña donde ustedes piensen que se miren que se mire plano todo el puro ras que no se me ayude al cerrar el vasquete mira qué pasa al cerrar el vasquete el canastito mira así tiene que quedar no se mira aplastada así como les voy a mostrar como este si está se está dañando la fruta es decir se lo pueden quitar y qué pasa si van allá los les dicen que así no porque esta fruta ya va a estar dañada así que no más así está bien lo que se me olvido decirles también amigos es que ustedes tienen que agarrar la fresa con cuidado no la presionen ni la machuquen así porque la pueden dañar así que es tenerla así mira no la estoy presionando porque estos son muy delicadas la frutas buscan un tamaño así ahí está es pasable y ahí pueden mirar esto no importa pero si miran que no tienen ningún hueco todo mira pueden jugarla y ya que pasan sin allá en el mercado un cliente mira esto pues esta está buena me la llevo la compro porque se mira bonita es lo que queremos hasta ustedes mismos la pueden comprar que la deje ahí mayor que la deje ahí que la deje ahí ahí pero viene la racista al resultado ajá no 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 no